Para que te perdí, como te voy a olvidar 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 Ya me perdí antes de que me perdí Si así lo quieras de ti Ya me perdí antes de que me perdí Hay una despedida Yo he visto tía que se mueve en maqueta Mucho más Tiene la cura de este amor Algo este llamado para que te pruebas Porque estoy subiendo lo que suena cura de tu alma Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Bien, no veo guapo Bien, no veo guapo La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina Doctor en la espina Para el dolor que siente mi corazón Si no siento mis palpitos Arriesgaste que venga la paramédico Necesito que me deje una destrucción De tu calor Un sueño de cariño De lo que me toca Quiero que me deje respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Venga a ti rápido Venga a ti rápido Venga a ti rápido Es un llamado de emergencia, baby Venga a ti rápido Venga a ti rápido Venga a ti rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Una vez que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Abrázame y dime que me amas Abrázame Bueno, cuando queréis me mueve Dime que me amas